Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco 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 Bailando, bailando, 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 amigos, adiós, adiós, 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 el silencio loco Bailando, bailando, amigos. Adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, 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 adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós, adiós, el silencio loco Adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, 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 adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco ¡Adiós! ¡El silencio loco! Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, que el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, que el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, 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 el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, 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 el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, 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 el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, 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 adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Bailando, bailando, amigos adiós adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, 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 el silencio loco Bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos Adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, 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 adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, 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 adiós, el silencio loco Amigos, adiós, adiós, el silencio loco bailando, bailando, 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 amigos, adiós, el silencio loco bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco bailando, 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 amigos, adiós, el silencio loco bailando, 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 amigos, adiós, el silencio loco bailando, 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 amigos, adiós, el silencio loco bailando, 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 adiós, el silencio loco bailando, 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 bail Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós 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 Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco